En el documento de acuerdos, conclusiones, esté recogido el espíritu que aquí hemos conversado, con los acuerdos que creemos conveniente, que aquí hemos consensado y que hemos acordado. Fue una reunión intensa. Quisiera agradecerle a nuestra contraparte, a los parlamentarios del Reino de España, su anfitrionía. Y agradecerles a nombre del Senado y del Congreso de la Unión, su generosidad, con la que hemos sido recibidos, mis compañeros y compañeras, en este extraordinario país. También expreso mi reconocimiento por la voluntad, la organización y el ardo trabajo realizado por parlamentarios y nuestros respectivos equipos técnicos, y por funcionarios de la Embajada. Fue un marco extraordinario de diálogo en esta decimosexta Asamblea Interparlamentaria. Deseamos, y está en las conclusiones, que la próxima sea en México, allá lo recibiremos. Trataremos de hacerlo antes de noviembre, porque muchos salen. Bueno, hay elecciones, la próxima, entonces espero que podamos coincidir. A mí me faltan algunos temas, ya los platicaré en corto. Yo estoy muy interesado en el tema fiscal. Tomás Piquetti, que es un economista francés, habla sobre la progresividad fiscal. Aquí están ustedes reformando la ley en esta materia. Y también otras, muchas leyes que me interesarían, lo de pensiones, que lo comentamos ayer por la noche. Y leyes que están generando una gran dinámica y una gran discusión. El día 13 usted tuvo una manifestación aquí, México tuvo otra. Una manifestación sobre otra ley. Pero, bueno, ya platicaremos de estos temas en el trayecto de los próximos días. La idea es darle seguimiento a estos acuerdos que hoy hemos logrado. Porque me parece que el inicio de esta reanudación de la interparlamentaria, en materia de estos acercamientos, va a ser en beneficio de ambos países. En materia de cooperación económica, cambio climático, seguridad, estado de derecho, educación, turismo. Estoy seguro que va a ser para bien de ambas naciones. Ahora está concursando una señorita, que ayer nos dijeron, Alondra de la Parra, directora de la Orquesta Mexicana. Está con ustedes participando en España, en la final para dirigir la Sinfónica de España. Le deseamos mucho éxito, porque es de un talento extraordinario. Y sé que no hay tráfico de influencias aquí, está prohibido totalmente como en nuestro país. Pero el talento siempre se impone a todo eso. Muchas gracias por recibirnos. Y el próximo año estaremos pendientes de recibirlos en México. Todavía nos corresponde hasta el 24 concluir. Así es de que estaremos pendientes. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.